Camiones ucranianos cargados con trigo esperan desde hace días una autorización para poder pasar hacia Ismail. Este punto sobre el Danubio se encuentra saturado luego de convertirse en la principal salida de productos agrícolas debido al bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro. Mañana por la mañana sería mi segundo día, ahora suele tardar tres o cuatro días siempre que ocurra la descarga. Por ejemplo, envío los datos, el número del carro, la hoja de ruta, lo que llevo, qué grano. Luego me envían un pase para entrar a Ismail, lo muestro y me dejan pasar por el puesto de control. Algunos no llevan matrícula, pero las carrocerías muestran nombres de empresas de Polonia, Francia, Alemania y República Checa. Otros tienen placa ucraniana. Aquí el precio es bueno, todo el mundo lo trae aquí. En Odessa el precio es más bajo. Los puertos están cerrados por los ataques con misiles. Por eso viene todo el mundo aquí, de toda Ucrania, prácticamente. Pese a la invasión rusa, Ucrania pudo exportar 33 millones de toneladas de granos por el Mar Negro. El 17 de julio, Moscú se retiró del acuerdo mediado por la ONU y Turquía. Después comenzó a bombardear las infraestructuras de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Ahora, pequeños puertos fluviales del Danubio, como Ismail y Reni, en la frontera con Rumanía, tienen una importancia clave para el aprovisionamiento mundial de alimentos. Un obstáculo adicional es que Rusia atacó con drones el puerto de Reni el 24 de julio. Los puertos no pueden manejarlo. Además, el puerto de Reni ha sufrido. Las cantidades han disminuido mucho. Los camiones que lograron llegar al puerto siguen esperando debido a la falta de infraestructura para cargar los granos en caso de mal tiempo.